Las preguntas de Manuel Burque. Y encima está Marina, que sabes que es nueva, está súper nerviosa porque todo el rato es, ¿cuándo empezamos? ¿cuándo empezamos? Y como no nos esperábamos esto... Trata bien a Marina, ¿eh? No vayas de estrella, que tú a veces tienes tendencia a ir de estrella, ¿eh? No, no, hombre, yo al contrario, yo cero clasismo. La he estado apoyando y tranquilizando. Se lleva con el móvil grabando por 10 minutos. Tú no sabes quién soy yo, lo has usado alguna vez, ¿eh? No, no. ¿No? No, no, no. Solo para entrar en algún restaurante. Pues, alguna vez. Oye, ¿estás muy activo en redes últimamente? ¿Qué va, tío? Lo he dejado por salud. ¿Sí? Sí, pero ¿pasó algo? Sí, me siento más feliz. No, porque llega un momento que te metes ahí en un bucle obsesivo y ya sabes que yo soy de bucles obsesivos. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, empecé a no mirar las redes y me empecé a sentir mejor. ¿En serio? Sí, ahora soy una persona ecuánime, tranquila. Pero cuando dices que lo has dejado, ¿has dejado de poner cosas o has dejado de mirar lo que se pone? Pues son dos cosas distintas. He dejado de... no, de poner cosas. Pero sigues mirando. De ponerme yo. Ya, pero sigues mirando a ver qué se dice, ¿no? Sí, sí. Y me sigo enfadando. Sí. Sí, 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 sí. Y pienso que además me viene mal profesionalmente porque siempre estar activo en redes es bueno, ¿no? Para nuestra profesión. Aunque tú no hagas nada. No, no, no he entendido esto último. Explícamelo. Estar activo en redes es bueno. Yo creo que eso es muy discutible. Vamos a debatir este punto. Así me convence. Tú dices que estar activo en redes es bueno. ¿Para qué profesión? ¿Para ser actor? Porque todos los medios están atentos a las redes. Entonces, si tú, de repente, pues como me pasó a mí con el hilo que hice de mi madre, pues de repente me empiezan a llamar de todas partes. Para debatir con youtubers fascistas, puede ser. Pero me llamaron. Entonces, si de repente... Pero porque esto es bueno. Lo primero, cuentas cosas que no deberías porque pertenecen a tu intimidad. Aunque bueno, en este caso era un neto y era denuncia y tal. Pero a cambio de eso seguramente cuentas cosas que no deberías y que luego te van a echar en cara. O opinas cuando no deberías opinar. No, no culpes a la víctima. No culpes a la víctima. No, no, no. Yo te estoy diciendo... Lo que pasa es que la gente ha perdido la empatía en redes. Nunca la ha tenido en realidad. Pero lo que no tiene es por qué decir que es bueno. Es que no tiene por qué ser bueno. ¿Por qué es bueno para un periodista? ¿Te estás defendiendo a ti mismo? No, estoy defendiendo una opción que es la mía, por cierto. Pero tú, dime la verdad. Tú, que todo el mundo sepa que Javier tiene una cuenta abierta con un tuit y ya está. Y miles de seguidores. Una cuenta de Twitter que seguramente está abierta hace mucho más tiempo que cualquiera de las personas que conozco, seguramente. Claro. Yo pensaba que Twitter iría por otro camino cuando empezó. Y pronto te diste cuenta de que no, ¿no? Hace tanto tiempo, hace tanto tiempo de eso. Pero tú tienes una cuenta fantasma, di la verdad. No, no es fantasma. No, 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 yo tengo la cuenta. Sí, sí, sí. No, no, te puedo asegurar que no, Manuel, no, no. Que vas comentando ahí con un fake. Bueno, estaría que yo hiciera eso. Cosas politiquillas. Sí, seguro. Di la verdad. Eso es muy mío, ¿no? Vas incendiando las redes en la oscuridad. Pega mucho, pega mucho. Mira, una cuenta de Twitter en un caso como el mío... No están al tanto de todo, sino... Una cuenta... Tú siempre te enteras de todo. Nadie te puede enseñar nada. No, no es verdad. Eso es porque estás toda la tonta. Estoy súper despistado siempre, y además tengo esa fama. Y siempre, siempre, con la gente con la que trabajo, siempre hacen una parte para explicarme las cosas que no entiendo, porque hay muchas cosas que yo no entiendo, porque estoy ajeno a esto. Pero yo creo que alguien como yo, Manuel, y seguramente alguien como tú, una cuenta de Twitter, o sea, o estar activo en una cuenta, es una tentación en la que puedes caer. Y solo conduce a que puedas meter la pata. O sea, yo ya tengo bastantes opciones para meter la pata haciendo esto. ¿Sabes? Como para encima tener una cuenta de Twitter. ¿Qué problema hay con meter la pata? Tú, lo que pasa, es que tú ves una cuenta de Twitter también como un material publicitario para ti. Bueno, ya no. Ya no. Ya no. Ya sabes que además a mí, a la mínima que me ofrecen, por ejemplo, me ofrecen anuncios, yo suelo decir que no, porque no me parecen éticamente correctos. Entonces yo no le saco ningún partido a las redes en general, ¿eh? Ya. Yo, la verdad es que en general las redes para mí son un lastre. Te das cuenta que has empezado muy fuerte y ahora ya odio las redes sociales. Es que las odio, es que las odio. Además yo, por bucles, me obceco y me obsesiono y de repente toda mi vida es las redes sociales. Y de repente salgo, tomo el aire y digo, un momento, un momento, ¿qué es esto? Porque me estoy obcecando en hacer vídeos para Twitter. Fíjate. Es que de verdad. Yo creo que no es tu público. No, no es mi público. Mi público, mi público son las madres. Te he tirado un anzuelo, Manuel. ¿No te das cuenta de que estoy tirando te anzuelos para que entres? Claro que es tu público. Yo no soy muy ecuánimo. No, no, no. Yo estoy muy ecuánimo, Javier. Tienes razón, no es mi público. Yo muchas veces, aunque creas que no, te siento como mi terapeuta. Bueno. Entonces tú me vas dando consejos, yo te rebato y al final me voy pensando y digo, tienes razón, Javier. Es verdad. Sí, es verdad. Esto me lo has dicho y te lo agradezco. Me lo has confesado. Claro. Que cosas que yo te he dicho luego has pensado que estaban bien. Claro. Entonces... Mira, te voy a decir una cosa. Hay un estudio que ha salido hace poquito que se llama Global Old View Report. El 80% de los españoles utilizan al menos una red social a diario. Claro, esto hay que matizar porque yo creo que hay redes y hay redes, ¿no? Sí, pero vamos. Una red social es una red social. ¿Tú qué dices? Sí, pero hay redes en las que te expones más y opinas más y hay redes en las que te expones menos y opinas menos. Yo creo que, pero bueno... Por ejemplo... Hombre, yo creo que el comport... No estoy seguro, pero yo creo que el comportamiento de la gente es muy distinto en Facebook a como es en Twitter, ¿no? Bueno, pero en Facebook hay unas broncas. De hecho, en Facebook es más violento todo porque tienes nombres y apellidos. En Facebook, en Twitter, por lo menos, discutes con muñecos y con perfiles de personajes históricos. Ya. Fascistas, normalmente. Pero en Facebook es gente que tiene su cara y sus fotos de su familia y te están insultando. ¿Quieres dar tu nombre en Facebook, en Twitter, para que la gente... Arroba Manuel Burque. Podéis venir a darme cariño. Vale. Arroba Manuel Burque. Es así en todas las redes. Vale, vale. Facebook ya no lo uso, excepto para ver vídeos de animales. Vale. A veces me engancho. Es como la tele. Es un canal de televisión de vídeos de animales. Facebook. Marina ni siquiera tendrá cuenta de Facebook porque es de personas mayores. Claro. Pero pregúntale a Marina. Pregúntale a Marina. A ver, Marina. Te tengo que entrevistar. A ver, ¿tú qué redes sociales usas? Yo Twitter e Instagram. ¿Y Facebook? Habla de Facebook. No. ¿Y Facebook? Tampoco. ¿No has abierto ni la cuenta? No. ¿Y dónde tienes los contactos de tus amigos? Los contactos en WhatsApp. Ah, claro, que está WhatsApp. ¿WhatsApp es una red social? Sí. ¿Pero no es una aplicación de mensajería? También es una red social. ¿Por qué puedes poner stories? Claro. Claro, es que, Javier, no nos enteramos de nada. Estás como entrevistando a un joven. ¿A un joven qué pasa? 22. ¿Y no tienes TikTok? No. No, no. Soy un joven. Pero, claro, hay que decir una cosa, Javier. Toda la gente que trabaja en Avivir son viejos jóvenes. Aunque cojas a alguien de 18, va a escuchar los Beatles y la... No sé todo lo cierto, pero bueno. ¿Verdad, Marina? Sí. Amigos, ¿qué dices? Ahí, ¿qué se está cortando? Ahí, ¿qué se ha cortado? Me parece que se ha cortado. Pero no se me da bien tampoco. Lo he dejado, me da vergüenza. Manuel, se nos ha cortado una parte estos últimos 20 segundos. ¿Estás ahí? ¿Qué? ¿Qué es lo que te da vergüenza? Estoy aquí, estoy aquí. Sí. Ah, no, digo que me da vergüenza TikTok. TikTok. Es que ella te ha dicho que es demasiado joven para tener TikTok, ¿no? No, me parece que la comunicación con Manuel no es especialmente buena. Así que vamos a hablar de este informe. Sobre uso de redes sociales, yo decía que el 80% de los españoles... ¿Es millonario? Ahí. Manuel, me parece que tienes que o bien subir... ¿Ahora? ¿Estás ahí? ¿Hola, hola? Sí. Ah, esto es un caos. Esto es un caos. Es un pequeño caos, pero ten cuidado porque el micrófono está abierto, ¿eh? Y estamos en directo. Yo, vale, vale, no me voy a dejar en nadie. Está abierto. Vale, vale. Mira, ahora que la conexión parece que se estabiliza, pero con retardo... Vale. ...pregunta por favor a la gente que tengas por delante, la gente que pase por allí, no hace falta que sean especialmente jóvenes, ¿qué redes sociales usan? Y sobre todo, ¿se han dejado alguna últimamente, vale? Y yo no te voy a interrumpir porque hay retardo. Ah, si han abandonado. ¿Vale? Entonces es como que tú ahora me estás presentando a vivir. ¿Vale? Vale, vale. Yo es como si tú me fueses dejando mensajes en el buzón. ¿Vale? No entiendo esta analogía. Entonces voy preguntando a las jóvenes... Vale, sí. Claro, porque como va tarde, tú me dejas un mensaje y yo cuando las escucho... Ah, vale, vale, vale. ...lo recibo y hago uso de él. Entonces, no queremos estigmatizar a los jóvenes. Esto es muy importante. Exacto. Queremos saber... Que todo lo que sea abrirse... ...si alguien de cualquier edad ha dejado igual red social, ¿vale? Venga, le voy a preguntar a esta chica. Hola. Hola. ¿Ves que se me están empañando las gafas, no? Es que me he olvidado las lentillas. Tengo mirada de buena persona, ¿eh? ¿Utilizas redes sociales? Sí. ¿Cuál es tu favorita? Instagram. ¿Por qué? No sé, me gusta. ¿Pero enseñas tu lado oscuro o tu lado bonito? Mi lado bonito. Bueno, a ver, tampoco es que tenga un lado oscuro. ¿Pero no enseñas fotos de cuando te levantas sin duchar? No. Tampoco es que suban muchas cosas. ¿Solo ves la de los demás? Sí. O sea, eres como un poco boller, ¿no? Sí. ¿Y quizás para eso? Sí. ¿Por qué no te atreves tú a exponerte tú misma? No sé. ¿Y TikTok lo usas? No, solo... Sí, tengo cuenta, pero solo para ver. Solo para ver, ¿no? ¿Y Twitter? ¿Eh? No. ¿Por qué? Nunca me lo he descargado. ¿Te da cosa o qué? No, no me llama la atención. Pero así, en un resumen que tú harías para decir por qué no te llama la atención. No sé. No lo sé, es que no lo sé, nunca me lo he descargado. ¿Pero te parece de mayores, te parece un rollo? Nunca me... Es que no sé por qué no me lo he descargado, no me lo he planteado. No tienes valoración. Porque no tiene a nadie que lo tenga, de su entorno. O sea, por eso, igual, al no tener valoración acerca de Twitter no necesitas Twitter, porque Twitter se mete a la gente que quiere valorar cosas. Ah, pues, igual es por eso. Y tú estás más tranquila, no tienes por qué dar tu opinión de todo, ¿no? A mí me da igual. ¿Te da igual todo? Un poco. Vale, pues nada. Te animo para que recuperes el ánimo. Gracias. Venga, venga, buen día, chao. Está bien, lo de a mí me da igual. Me da igual todo. Es exactamente lo contrario de la esencia de Twitter, ¿no? Exacto. Quiero opinar de todo. Yo hay veces, cuando estoy con Twitter, me siento mal por no estar opinando sobre un tema sobre el que se está opinando y sobre el que yo nunca había pensado. Sí, sí. A mí me hace gracia la expresión arde Twitter, ¿no? Arde Twitter. Hola, ¿qué tal? Mira, me están mirando estas chicas y ya las tengo que atacar. Hola. No, no. No, no, me dice que no. No sé por qué me miraban. Uf. Yo no sé si era asco o interés. No sé distinguirlo, Javier. Busca a alguien más, venga. A ver. Joder, qué calor hace, ¿eh? Mira, aquí hay dos chicas. Hola, ¿qué tal? Hola. Ya está, esto es lo que me han dado. Un hola. Ah, ¿han pasado a largo? Sí, sí, total. Esto es muy gracioso. No, no, tampoco, tampoco. No, no, ha sido muy simpática. Pero que no soy malo. Ya. La gente me dice, a mí no me la vas a jugar. Y yo no se la juego a nadie. Pero ha sido muy gracia haber dicho hola y parecía que la conversación iba a seguir. A ver estas chicas, hola. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Estamos aquí preguntando sobre redes sociales y chavalería. Bueno, en realidad no, pero bueno, como tú eres... Bueno, es lo mismo. ¿Tienes redes sociales? No. ¿Ninguna? Ninguna. WhatsApp. Sí, ¿se considera red social WhatsApp? Un poquito sí, pero es la que menos. Pues es la única que tengo. ¿Pero y qué edad tienes? 29. ¿Pero y no estás como un poco al margen de todo? Mira qué contenta está. No, lo tenía y al no usarlo me lo quité. Pero Javier, esto es un espécimen increíble. No, no, pero... Igual representante de más gente de la que creemos. Pero pregúntale si gente de su edad... No soy la primera. Conozco a muchas que no tienen. Ah, ahí está. Guau, Javier. Esto es lo que queríamos abrir, ¿no? Sí. Esta dimensión. Exacto. ¿Me gusta Javier? Está Javier del Pino. Ah, ¿estás nerviosa por él? No, no. No, 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 que si le gusta la respuesta, digo. Ah, dice... Pregunta si te gusta la respuesta, Javier. Me encanta, dile que me encanta. ¿Sabes quién es Javier del Pino? No. Claro. Uno de los periodistas más prestigiosos de este país. Bueno. Bueno. No. Pero con mucha diferencia. Top 3. Está Iñaki Gabilondo y él. Pues Iñaki Gabilondo, no sé quién es, pero... Pues míralo, además es medio atractivo. Vale, lo buscaré. Y tú eres medio tonto. Espera, 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 que es muy interesante que no tengas redes. ¿Por qué no tienes redes? ¿Por qué no las uses, pero por algo más te hacen sentir mal? No, 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 no. Yo las tenía, o sea, tenía Instagram, tenía Facebook, tenía Twitter, y lo dejé de usar y entonces me lo quité. ¿Y por qué no lo dejaste por si acaso? No sé, me molestaba ahí en el móvil por almacenamiento y dije, fuera. O sea, lo quitaste para... Pero tenía que ir contenta, está. Sí, por espacio, o sea, y al no usarlo dije, bueno, si el día de mañana las vuelvo a usar, pues me las vuelvo a bajar. ¿Cómo te llamas? Estefanía. Estefanía. Dime la verdad. ¿No hay una razón oscura para cerrarte todas estas redes sociales? ¿Te hacían sentir mal? No. ¿A un poco a gusto contigo misma? No. ¿Vidias, celos, odio, rabia? No, no tengo eso. No tienes eso en tu vida. Ni envidia ni celos, no. Quizá por eso no le das uso a las redes sociales. Pero espera, te voy a darle una pregunta de mi parte. A ver, una pregunta, Javier, espera. Cuando está enfadada con algo que ve en la televisión o escucha y tal, ¿dónde se desfoga si no tiene Twitter? Claro, tú cuando estás enfadada, rabiosa con el mundo, con algo que ha pasado en la sociedad, ¿dónde vas tú a desahogarte? Con mis amigos. De WhatsApp. En un bar, me tomo algo y empiezo a desipotricar. No hay más preguntas, su señoría. Con alcohol, con alcohol de por medio. ¿Qué quiere por qué ser alcohol? Alfaína. Pues cada uno lo que quiera. Agua. Esto es un encanto de chico. Agua, bebo, Estefania, 29, bebo agua y no tengo redes sociales. No, yo no he dicho que bebo agua. No, no, ya. Lo he sacado yo, lo he deducido. No, porque me parece bien, me parece como que es un cierto pacifismo individualista. A mí me da igual que cada uno use lo que quiera, a mí. ¿Y en grupos de WhatsApp no rabia? Sí, hombre, con mis amigos lo que te digo, pues yo qué sé, si es una noticia que vemos en el momento, entre los grupos, entre los amigos, hablamos, pues mira, hemos visto esto, y luego ya cuando nos juntamos, pues ahí ya. ¿Normalmente cosas políticas? Pues de todo. Voy a entrar en política. Que vas a... venga. Eso es que te da igual, con lo cual eres de izquierda, ¿no? Sí. Vale, perfecto, Javier. Es que esto es así, es el indicio... Que sea de izquierda no significa que me da igual. No, pero te da igual hablar de ello, con lo cual... Sí. ¿Te da vergüenza? No, pues para nada. Vale, entonces, no, esto era una broma. Pero yo quiero animarte a que veas que al final Twitter es como un gran grupo de WhatsApp. Sí. Muy, muy grande. Sí, sí, Twitter está muy bien, sí, yo tenía Twitter. Pero ese se lo dejé de usar y dije, vamos, me lo quito, y si el día de mañana me apetece, pues me lo... ¿Cómo te llamabas en Twitter? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, ni siquiera estaba abandonada, ahí la cuenta. Sí. Despide, despide. Yo no sé si siquiera existe. Pero yo quería mandarle miles de seguidores a ella. Sí, pero si no lo va a ver, no tiene la aplicación. Pero bueno, era como un activismo. Agradece y despide amablemente a mi, Manuel. Bueno, te tengo que despedir. Bueno. Pues mucho. Espero que no te lo diga muchas veces. Venga. Gracias. Adiós. Hasta luego. Qué maja. Qué encanto, Estefanía, majísima. Sí, sí, sí. Un encanto. Es que se vive mejor. Yo la he visto muy feliz. ¿Tú sabes cuánto pasa cada español de media con redes sociales? Tres horas. Cada ocho de cada diez españoles que están en redes sociales de media, una hora y 54 minutos. Poco me parece. Dos horas. Dirás, es mucho. Bueno, no es tanto. La media europea es dos horas y 25 minutos. El país del mundo en el que de media más tiempo pasa cada persona en redes sociales. A ver, a ver. Cuatro horas y 15 minutos al día, que ya tienen tiempo libre en ese país. ¿Qué estás haciendo? Ya tienen tiempo libre. ¿Cuál país crees que es? ¿Lo sabes? USA. No. No lo vas a acertar. No. No lo voy a acertar. China. No. No lo vas a acertar. No, es imposible. Filipinas. 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 Cuatro horas y 15 minutos al día en redes sociales. Hace falta terapia colectiva en ese país. Allá por el 2013-14, yo estaba enganchadísimo tipo de ir a un centro de desintoxicación. Estaba todo el día mirando Twitter y no podía dejar de escribir tuits. Sí, es verdad. Tenía una especie de verdad, de adicción súper grave. Sí, sí, sí. Porque buscabas el retuit y había una cosa de, no, no, tengo que hacer el mejor tuit. No, venga, venga, piensa otro. Era así. Vivía en esa... Todo el mundo lo recuerda. Pero mira, lo has superado, eso significa que hay esperanza. Mira, tengo una charla pendiente con alguien sobre estos datos. Si tienes a alguien más adelante, si no, pues... Mira, aquí veo un grupo de chavales. Hola, ¿qué tal? No, no, alguien mayor, que ya hemos oído a chavales. Ah, no, me dicen al que alguien mayor, lo siento, soy demasiado joven. Venga, claro. A ver, hola, ¿qué tal? Mira, este señor es muy amable porque se ha parado. Vale. Sí. ¿Te has parado porque...? Porque me ha chocado porque te he visto con la alcachofa y digo, este está currando, joder, es un buen currante. Y te has parado en solidaridad. Totalmente en solidaridad porque digo, joder, hay que... A este hombre hay que hacerle algo, por lo menos ayudarle en lo que sea. Claro, esto es un ejemplo para todo el mundo que se aparta cuando vea a alguien con el micro. Hay que ayudarle, hay que echarle una mano. Sí, 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 sí. Bueno, que me alegre que tenga usted un buen día junto con su compañera también currante. No, no, pero espérate que te tengo un poco de pantalla que te has parado. Vale, sí, sí. Claro, mira, aquí hay un ejemplo perfecto. ¿Ella es tu nieta? No, es mi hija. Tu hija, vale. ¿Cuántos años tiene? Uf, uf. Tiene 14, va a ser 13,9. Uf, pide disculpas por esto. Va a ser 14 en diciembre. Vale, yo os quería preguntar, es que me está aquí diciendo... Háste loco, háste loco, pero acabas de dar... La has cagado porque has dicho que es su nieta. No, 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 no. No, no pasa nada lo que pasa. No pasa nada. Me da igual. Que la vida es muy larga y hay que tener muchas mujeres y muchos hijos. Mira, pueden ser las dos personas más majas del mundo. No solo se ha parado, me ha disculpado. Me ha dejado pasar también otra vez. Y su hija también me ha disculpado. Claro, claro, totalmente. Es una segunda oportunidad, hombre. Pero bueno, pero bueno, Javier, pero esto qué es. Pero, pero, pero bueno. Una calle ya para estas dos personas. Bueno, a ver, os voy a preguntar sobre redes sociales. Este es el modelo perfecto. Sí. ¿Vale? ¿Tú tienes redes sociales? Que si me gustas... No, tienes, tienes redes sociales. Sí, sí, sí. Ordenador, móvil... No, redes sociales. Igual, claro, Facebook, TikTok... No, 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 eso no, eso no. Yo ya cuando dijiste ordenador, móvil, yo decía, vale, no tiene. No sé manejarlo. O lo veo un poquito complicado porque nadie... Hay mucha gente que se mete y... Y tampoco interesa tanto que sepan de tu vida. Te da miedo. Me da miedo, sí. No nos vale entonces, Ismael. Pero la gente ahí se desfasa mucho, ¿no? Total, totalmente. Eres del 20% de las personas en España que no tienen redes sociales. Pues, mira, y... Un unicornio eres. Y es que no lo quiero, ¿eh? No lo quiero. ¿Vas a abrir un TikTok con tu hija? Sí. Sí, hemos hecho TikTok. Oye, que te haga un TikTok, que te haga un TikTok. Ahora, no, pero no... Bueno, venga, haz un TikTok y te mandamos seguidores. ¿Cómo se llama su cuenta para mandarle seguidores? Te lo digo ahora mismo. No te la sabes. Pero no se la sabe. Hay que sabérsela. Es que... Es que quiero avanzar. A ver, ¿cómo se llama? Me llamo Candy0924. Candy0924. Seguidla, amigos. Bueno, no sé. Hay dos millones de personas escuchando. No sé. A ver si subes. ¿Despides amablemente? Venga, os despido. Sois un padre y una hija increíbles. Increíbles. ¿Y con tu chica igual? Bueno, no es mi chica. Ahí lo vemos otra vez. ¡Oh, de verdad! Pero si tiene 22 años. Me la has devuelto. Se dice... En el sentido de compañera. A ver. Ah, vale, vale. Bueno, con mi compañera de trabajo. No me está gustando esto. Bueno, no resbalemos más. Sí, sí. Hacenos tu chica. No, bueno, no. Porque no hay posesión. Gracias, Manuel Burgue. Sube, por favor. Lo dejamos. Adiós, amigos. No me gusta esto. Seguid siendo buena gente. Adiós. Os queremos. Os quiere toda España. Adiós. Amigos. Yo.